¡Entérese sin tener la antena fija! X, E, D, A presenta Su epicentro Desde el centro de la calumnia Queda con ustedes la voz de la razón del fenómeno paranormal ¡Jaime Faisan! ¡Frustración! ¡Impotencia! ¡Maldición! El pasado 1 de julio se perpetró una de las catástrofes electoreras más devastadoras de la historia en el territorio machín Conocido como... ¡Estamos hundidos! ¡Los mexicanos! Y es que millones de oriundos de todas las etnias de la susodicha geografía nopalera Acudieron a las urnas que es que a elegir libremente a su próximo líder, espiritual Los fieles al autoproclamado presidente legítimo se dieron cita desde temprano para cumplir con el llamado... ¡Satánico! ¡A primera hora del domingo, millones de morenos, mestizos, güeros oxigenados, guadalupanos, paganos, costeños, tapatíos, norteños, chilangos, rucos, chavos rucos, millennials, similares y conexos, se dirigieron a las casillas electorales de la República Amorosa para ejercer su sufragio. ¡Dejándolas por primera vez totalmente abarrotadas! ¡Hasta la madre! ¡Sí! ¡Hasta la madre de Luis Miguel fue sorprendida en una urna votando por ya saben quién! Y es que a pesar de que lamentada madre de Luismi había advertido, como muchos otros faranduleros, que de ganar el peje se iría del país, al final vendió su voto por tan solo dos episodios más en la teleserie estelar de moda. Otros de los más recalcitrantes opositores al líder de las siniestras son el agricultor de chayotes Pedro Ferriz de Con, la edecarne deportiva Inés Sainz, la parlanchina chachalaca expresidencial Vicente Fox, el excontendiente presidencial y delincuente de cuello blanquiazul Ricky Riquín Canallín, y el declamador jovial del Club de los Optimistas, Coño Esquinca, quien desde la granja de rehabilitación nuevo a manejar, imploró por YouTube al presidente electo. San Andrés, San Andrés, que venga a ti la sensatez, oh San Andrés, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi chamba, y así pueda regresar al aire. Para todos ellos y una larga lista de Very Important People, la Fuerza Aérea Mexicana ha organizado un Magno Charter en el avión presidencial, sí, ese que no tuvo ni Obama, un vuelo en primerísima clase para mandarlos a todos, directo y sin escalas, a Shanghái y Sumatra. Y para hacer que es que inclusivos, se ha anunciado que aquellos que no quepan en el avión presidencial, se irán en Guajolotero al rancho de Andrés Manuel, ubicado en la chingada Tabasco. Los expresidentes de la nación frijolera no tardaron en manifestar su desgracia al enterarse de que su sucesor les privará de su beca para aprender checo con instructoras caucásicas. Ya no podrán irse de las cantinas sin pagar la cuenta. Los gorilas que los escoltan no recibirán más despensas de la Conazupo. Y lo peor, como cualquier suscriptor, tendrán que pagar por la señal de Convoy Network. Sin embargo, algunas naciones hermanas se han solidarizado con el dolor de los cinco electores que no votaron por el tabasqueño, abriendo sus fronteras para recibirlos con los brazos abiertos y otorgarles el exilio a ellos y a quienes quieran encontrar un mejor futuro lejos de la nación tortillera. Por otro lado, y para tratar de ganarse un lugar cerca del cielo, en el colmo de la lambiscorería, el actual ocupante de Palacio Nacional, su real e ignorantísima Enrique Peña Nieto, no perdió la oportunidad de bolearle los guaraches al sucesor electo en una reciente visita protocolaria, advirtiéndole sobre los peligros del histórico recinto. ¿Qué es que en tal cuarto espantan? ¿Qué es que por allá las paredes oyen? ¿Qué es que a Cuyán no se escucha la alerta sísmica? Sí, he sentido una vez un dolor que nadie más sintió, no sé qué pasó. ¿Qué es que en tal o cual baño no sirve el excusado? Pues le jalas y no se va la mierda. Pero el misterio de la calamidad aún está sin descifrar. ¿Por qué ganó Amlovsky? Los aún asalariados del CISEN afirman que la mafia rusa intervino en los guacales que albergaban las boletas electorales. Y que nadie hizo nada. Corrupta Amitovsky, la encuestadora más prestigiada, afirma que la mayoría de los entrevistados en las encuestas de salida, ¿en serio creen que el peje va a bajar el costo de la cerveza? También afirma que votaron por él los que profesan alguna fe, pues son pecadores arrepentidos que aseguran que el próximo titular del Ejecutivo va a perdonarle sus pecados. Incluso se reporta que hay quienes creen que el penacho de Moctezuma va a regresar a tierras mexicas para ser exhibido en los barandales de Chapultepec. Y que la patente de la salsa Tabasco por fin va a pertenecer al pueblo de México y no a un gringo que ni chile come. Los ahora llamados derechairos aseguran que se dará marcha atrás a la reforma energética para volver a instaurar los diablitos de la luz. Que los mayros de la Sente podrán seguir volando clases cobrando triple plaza. Que en defensa de los usos y costumbres de la economía chatarra y para hacer como que todos somos millonarios, se le van a regresar al amolado peso mexicano los tres ceros que le quitó el pillo de Salinas. En pocas palabras que... Let's make Mexico great again. Por otra parte, ya ha sido anunciado que se pondrá fin al neoliberal TLCAN. Con lo que se reducirá la canasta básica a puras galletas de animalitos, bonafinas y frijol con gorgojo. Y es que el movimiento de generación nacional triunfó en todo el territorio frijolero. Incluso en el estado camotero de Puebla, donde piden pan y no les dan. Ya se habla de anular la elección. La próxima titular de gobernación ya amenazó con legalizar el cultivo, trasiego y consumo recreativo de marihuana. Y nadie, absolutamente nadie, hace nada. Por su parte, las principales cadenas de televisión abierta han anunciado en el teleguía que transmitirán en cadena nacional un AMLO Fest cada semana. Y respecto a qué día pasará, confirmaron que será siempre en domingo. Pero, ¿quién es exactamente el ovnipoderoso pejelagarto? El equipo de investigadores de la Escuela de Ariel de Rúa, en Zimbabue, sucursal Chapingo, afirma que se trata de un humanoide reptiliano de la familia de los Lysis, procedente del planeta Nibiru. Este espécimen draconiano, también llamado Zulu, fue creado con formas y patrones de humano para generar empatía con el resto de nuestros semejantes y hacernos creer que viene en son de amor y paz. Que es que para lograr la equidad social, pero que en realidad usa sus poderes de inteligencia alígena para esclavizarnos y manipularnos, y lograr así que nunca evolucionemos como ellos. Y por si fuera poco, el peje no está solo. El INE ha comprobado que el 10% de los que votaron por él fueron reptiloides desertores del PRD. 20% fueron saurios, o sea, expriistas dinosaurios. 15% fueron shettis, que votaron nomás por tirar shet al actual régimen. 10% fueron dinoides, esos que dicen no a todo. Y el restante 45% simplemente pejezombis. Es un hecho consumado. Pasaremos de la dictadura perfecta. Esa en la que todos gozábamos de total impunidad y corrupción, y en la que todo se valía, al más retrógrado imperio tlatuani. Donde nos darán puro pitón emplumado. Y nadie, nadie, podrá hacer nada. Informó para XCDA Jaime Faisán Ahora usted está veraz y oportunamente desinformado. No se pierda su próximo epicentro, desde el centro de la calumnia. Entérese sin tener la antena fija. ¡Ambk! 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 Gracias por ver el video.